Este, esto fue desde el pasado día 5, la desaparición de dos hermanitas, muy jovencitas, de 14 y 18 años. Bueno, todo Allende está hablando de esta nota y sobre todo lo que queremos es encontrar a estas dos hermanas. Una está enfermita, compañero. Correcto, licenciada. Imagínese la angustia que está pasando esta familia y tienen tres días prácticamente sin noticias sobre estas hermanitas. Fue en la colonia Popular, municipio de Allende, una joven de 18 años que tiene un padecimiento y su hermanita de tan solo 14 años están desaparecidas. La autoridad de la fiscalía ha establecido ya una ficha de búsqueda y nuestro compañero Ángel Mercado nos tiene más detalles en torno a este reporte. Adelante Ángel, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Así es, y es que la Fiscalía General de Justicia del Estado emitió dos fichas de búsqueda para dos jovencitas que son hermanas y que están desaparecidas desde el pasado 5 de agosto, o sea, el pasado lunes. Esto en el municipio de Allende fue cuando fueron la última vez vistas, fue en la colonia Popular del mencionado municipio, aunque bueno, las autoridades no brindaron la calle exacta en donde fueron vistas por última vez estas dos jovencitas. La mayor de estas hermanas de apellidos Telles Ríos tiene 18 años y se llama Anali, vestía una blusa de color celeste con un pantalón de mezclilla azul, además de unos tenis en color gris con naranja. Ella tiene los ojos de color verde y de una complexión robusta, además de que tiene una estatura de un metro cincuenta. Y la menor de 14 años, de nombre Guadalupe Yasmín, vestía una blusa negra y pantalón de mezclilla azul, además de unos guaraches dorados. Y ella mide un metro setenta de altura y su cabello es negro y lacio. Las autoridades, bueno, actualmente se encuentran abocadas a esta búsqueda, sin embargo, pues hace el llamado a la ciudadanía de cualquier información que lleguen a conocer. De estas dos hermanas que están desaparecidas desde el pasado lunes, mencionaban el municipio de Allende, pues hace el favor de brindarle cualquier información a los contactos, a los números de contactos del grupo especializado de búsqueda inmediata, que viene siendo el 81-2020-4411. Vamos a estar atentos a las investigaciones de parte de la autoridad, muy importante, ya van tres días y entre más tiempo pase, la angustia crece, la incertidumbre también para esta familia. Ojalá haya noticias positivas en las próximas horas. Gracias y muy buenas tardes, Ángel Mercado.